Hoy es habitual que los niños en el día a día coman nuggets, coman panchos, coman hamburguesas congeladas, fiambres, embutidos todos los días o casi todos los días. Yo soy la doctora Isabel Bobe, trabajo en UNICEF Uruguay y estoy aquí para compartir una mini clase sobre cómo alimentar mejor a nuestros niños para que crezcan de forma más saludable. El ser humano ha hecho dos experimentos que no les no le ha ido nada bien. El primer experimento fue creer que la leche humana era sustituible por la fórmula y el segundo experimento que ha hecho es creer que los alimentos naturales preparados en casa eran lo mismo que las comidas listas para consumir o los productos procesados o ultraprocesados. Esos alimentos tienen que ser consumidos de forma ocasional. Es importante que comprendamos que ningún producto procesado, ultraprocesado o listo para consumir sustituye a la comida casera. Todos sabemos de que la principal necesidad de cualquier ser vivo es el agua y toda la vida lo que tomamos cuando tuvimos sed es agua. Sin embargo hoy una alta proporción de nuestros niños cuando tiene sed toma refrescos, jugos, bebidas saborizadas con una gran cantidad de azúcar. El azúcar aporta sólo calorías y ningún nutriente para crecer y lo que un niño necesita es crecer, crecer de forma saludable. Las calorías para lo único que sirven es para formar grasa, para aumentar peso. Desde los seis meses que empiece a comer el niño, una variedad de frutas, verduras y legumbres, porotos, lentejas, garbanzos son fundamentales. Las frutas y las verduras y las legumbres son las que nos dan la posibilidad de que un niño desde que empieza a comer a los seis meses conozca los distintos sabores y una vez que él se acostumbra y aprende a disfrutar los distintos sabores aprende a comer bien para siempre. Todo esto les da vitaminas y minerales para que crezcan, les da fibra para que les dé saciedad y no ganen más de peso que es muy importante y algo que es absolutamente fundamental es el pescado. El pescado puede ser preparado de la manera que más les guste, incluso puede ser enlatado, pero una vez por semana es muy bueno que nuestros niños coman pescado. ¿Por qué? Porque tiene grasas muy buenas para su cerebro y para su rendimiento escolar. Primero, saber que ningún cambio se hace de un día para otro. Los cambios son graduales. Lo que importa es la intención. Yo tengo la intención de comer alimentos naturales preparados en casa, con menos azúcar, con menos sal y compartidos en familia. Esa es nuestra intención. No vamos a cambiar los hábitos de golpe. Tenemos que tener muy claro que el paladar se va adaptando. Por tanto, podemos ir bajando de a poquito la sal y ni cuenta nos vamos a dar. Podemos ir bajando el azúcar. El exceso de sal produce hipertensión, incluso en los niños. Hoy los niños que tienen sobrepeso son niños que tienen hipertensión. Imagínense un niño que a los 11 años es hipertenso. ¿Qué futuro de salud tiene? Pero además de eso, que lleven para la merienda snacks, papas fritas, le pongan a la comida un exceso de mayonesa. Todo eso es mucha sal y grasas de muy mala calidad. Cuando nos pongamos a cocinar, no cocinemos para un día. Es una realidad que trabajamos muchas horas al día y que el tiempo es muy poco. Por tanto, es una maravilla abrir el freezer, encontrarnos con una salsa, encontrarnos con unas verduritas que ya están prontas y solo tener que hacer un arroz, solo tener que hacer unos fideos, agregársela y listo. Ya estamos con una comida muy saludable. Vamos a comprar y elegimos productos naturales. Si tiene más de tres ingredientes, ya sabemos que no es un producto natural. Ponemos todo lo más natural en la chismosa que hemos llevado. Buscamos dentro de los congelados lo que son verduras congeladas, arvejas congeladas, choclo, brócoli, coliflor congelado, que nos facilita la cocina. Buscamos latas, porotos, lentejas, garbanzos, que a veces cuesta tanto cocinarlos. Atún, sardinas, alimentos integrales como avena, como polenta, como arroz integral, que son muy sanos y tienen mucha fibra. Y con mucha fruta y mucha verdura sobre todo. Sobre todo la de estación, que es más barata y tiene más nutrientes. Nos planteamos la cocina como una oportunidad de intercambio con nuestros niños, cuando la comida invade la casa de olor. Esa es una experiencia única, una experiencia que marca a los niños.